...a un incendio que se propagó. En Nuremberg fue debido a toneladas y toneladas de bombas. Los aliados pretendían mandar un mensaje a Hitler. Planeaban capturar Nuremberg el 20 de abril, el cumpleaños del Führer. Hitler estaba decidido a que su capital espiritual no sucumbiera. Sus instrucciones eran que los soldados y defensores de Nuremberg debían luchar hasta quemar el último cartucho, hasta que muriera el último hombre e incluso el último niño. El 16 de abril, el ejército estadounidense comenzó una lucha a muerte por la ciudad. La unidad especial que Patton había enviado a localizar la lanza pronto se vio envuelta en el fragor de la batalla. Las calles eran muy estrechas, medievales, y los batallones muy grandes. Casi era una lucha cuerpo a cuerpo. Había que ir de calle en calle. Era una lucha muy peligrosa. Se usaban niños como avanzadillas. Los alemanes lucharon hasta que literalmente no quedó nadie en pie. En el caos de la batalla, la unidad de Patton, sirviéndose del mapa de Horn, se embarcó en la peligrosa misión de localizar la cámara secreta. Esa unidad perdió muchos hombres para llegar hasta donde estaba la cámara. Y cuando llegaron, no pudieron encontrarla. Era tal la devastación que no estaban seguros de haber llegado al lugar adecuado. Pero entonces realizaron un hallazgo. Uno de ellos encontró una fisura, una especie de túnel en el que se adentraron. Al final de un largo y oscuro túnel subterráneo, se encontraron con algo impresionante. En una pared de hormigón, había una puerta de acero de dos metros y medio de alto y treinta centímetros de grosor. Pero había un problema. La gigantesca puerta estaba cerrada. La puerta era impenetrable. Uno de los soldados estaba a punto de colocar en los godnes de la puerta dinamita para volarla. Pero justo antes de que detonaran la carga, un civil alemán detuvo a los soldados. Por fortuna, pudo detenerlos en el último minuto. Solo Dios sabe lo que podría haber pasado a lo que se encontraba en el interior. Tras la gigantesca puerta, los soldados descubrieron un complejo subterráneo enorme e increíblemente sofisticado. Tenía que ser la cámara que el prisionero Huber había descrito, pero era más impresionante de lo que podrían haberse imaginado. Hecha por encargo de Heinrich Himmler, era una enorme ampliación de las viejas bodegas que se encontraban bajo el castillo de Nuremberg. Himmler había enviado en secreto equipos de arquitectos y obreros para convertir esa bodega en una cámara de alta tecnología. Y no uso esas palabras a la ligera. Estaba forrada de acero. Tenía cerraduras especiales. Las paredes estaban cubiertas de varios materiales para repeler la humedad. Tenía su propio sistema de ventilación, generador, agua corriente, duchas, baños, una cocina y su propia trampilla de escape. Varias personas podrían haber sobrevivido allí durante meses. Los soldados apenas se creían lo que habían encontrado. Pero como no estaban totalmente seguros de qué habían encontrado, enviaron un mensaje a Horn para que fuera a Nuremberg a identificar los contenidos de la cámara. En el próximo episodio... ¡Abra fuego! ...Houdini ya es considerado el más grande de los magos. Pero para él, la magia ya no es suficiente. Creo que necesita un reto nuevo. Y en una época dominada por las intrigas internacionales... Quieren que vaya a Rusia. La tentación de tener una doble vida como espía... ¿En qué andas metido? ...lo convertirá nuevamente... en el blanco. Houdini. El próximo miércoles a las 10 y media. Solo en Discovery Max. Lenny. Señor, apártese. Yo no he hecho esto. ¿Qué maldien ha asesinado a tu madre? Debo encontrar a quien lo hizo y hacerle pagar por ello. Pronto, todos tus seres queridos estarán muertos. ¿Qué vas a hacer? Voy a poner fin a esto. Venganza 3. Solo en fin es. Después de haber sido despedidos de Gas Monkey por Richard, sus ex mecánicos Tom y Jordan decidieron vengarse creando su propio taller. Y en esta guerra solo habrá un ganador. Tú, que tendrás el doble de series. A las 10 y media Aaron y Richard están en la nueva temporada de Fast and Loud. Y a las 11 y media Tom y Jordan toman el mando de Misfit Garage. A partir del lunes 12 solo en Discovery Max. Cuando Horn llegó, le impactó el estado en el que se encontraba la antaño hermosa ciudad medieval. Imaginaos un paisaje lunar. Iglesia sin techo y cuerpos tirados por la calle. Horn fue guiado hasta la cámara. Aunque Hubert le había descrito su contenido, se quedó impresionado al ver lo que había en la cámara. Era una fantástica sala llena de tesoros europeos que podría rivalizar con cualquier cosa que se pueda ver en el Lowe o en el Museo Británico. Era una auténtica cueva del tesoro. Todo el que entraba se daba cuenta de todo lo que habían robado los nazis. Cada caja estaba llena de algo más increíble que la anterior. Entonces llevaron a Horn ante una pequeña caja de madera. En ella, inconfundible a los expertos ojos de Horn, se hallaba la lanza del destino. Horn se convirtió en un héroe al recuperar la lanza del destino. La pregunta era ¿qué iban a hacer con ella? Mayo de 1945, los aliados declaran su victoria sobre el régimen nazi de Hitler. Seis años de guerra llegan a su fin. Hitler se había suicidado en el búnker de Berlín. Los aliados descubrieron tesoros europeos valorados en millones de dólares que habían sido robados por los nazis. Sabemos que los nazis habían saqueado importantes museos y que habían transportado en trenes colecciones enteras. Entonces comenzó la tarea de devolver esos tesoros a sus legítimos dueños. Walter Horn supuso que la lanza sería devuelta a Austria. La lanza del destino provenía del palacio Hofburg en Viena y él suponía que allí la devolverían. Pero Patton tenía otros planes. Parecía que Patton también había sucumbido al poder de la lanza del destino. Patton había declarado públicamente que esas reliquias como la lanza del destino no eran obras de arte. Eran emblemas de guerra manipulados por los nazis para convertirlos en símbolos del Tercer Reich. Tanto insistió Patton en quedarse la lanza que Dwight Eisenhower el comandante en jefe de las tropas aliadas en Europa tuvo que intervenir. Se produjo una gran discusión entre estas dos icónicas figuras y antes de que pudieran resolverlo se produjo una tragedia. El general Patton muere en un accidente de tráfico. Un camión se chocó con su coche quedó paralizado y estuvo un tiempo en el hospital hasta que murió. Y con Patton desapareció el último obstáculo para que la lanza volviera a Viena. Fue enviada en un avión especial con una escolta armada ya que era considerada uno de los tesoros más valiosos que los nazis habían robado. Y se celebró una ceremonia especial a su regreso a Austria. Volvió al mismo museo a la misma sala en la que estaba cuando Hitler se la llevó. Pero queda una pregunta sin resolver. ¿Qué era eso que había recuperado Walter Horn por lo que tanta gente había luchado y muerto? ¿Podría ser la lanza que empuñó Carlos Magno la misma lanza que atravesó la carne de Cristo? Robert Feder un experto metalúrgico fue el primer hombre en 40 años con autorización para examinar la lanza científicamente. Una de las primeras pruebas que realizó fue para comprobar si había rastros de sangre en la lanza. Si fuera la sangre de Cristo sería el descubrimiento más increíble de todos los tiempos. Tomé muestras de la lanza por si había algún material biológico. Es una lanza podría tener algo de sangre y cabía la remota posibilidad de que fuera la sangre de Jesús. Así que se me ocurrió hacerlo por si acaso alguien me preguntaba por qué no lo había hecho. Pero no encontró nada de sangre. después realizó varias pruebas inocuas para averiguar la edad de la lanza. Le hicimos una fluorescencia de rayos X. Realizamos análisis microscópicos y también otros análisis con rayos X muy potentes. Finalmente estas pruebas le proporcionaron una fecha aproximada de la creación de la lanza. El siglo VII u VIII después de Cristo. Así que decir que era la lanza que atravesó el costado de Jesús sería bastante difícil por no decir imposible. La ciencia había demostrado que la lanza de Viena no era la que había atravesado el costado de Cristo. Pero ¿significaba eso que no valía nada? ¿Se habían arriesgado miles de vidas por algo que no era más que una falsificación medieval? Después de todo un hecho incómodo incluso para Hitler era que no se trataba de la única lanza que se decía que era la lanza del destino. La lanza de Viena tenía cuatro contrincantes en diferentes sitios. Hay una en Esmiadín, Armenia. No parece una lanza más bien la punta de un estandarte romano pero aún así es venerada. Hay otra en Polonia que lo más seguro es que sea una réplica, una reproducción de finales de la Edad Media. Hay otra en la Basílica de San Pedro en el Vaticano que dicen que es parte de la lanza que atravesó el costado de Jesús. Pero la lanza que Hitler codiciaba tenía un valor que no poseía ninguna otra. Y Hitler comprendía otra cosa. no importa lo que sea algo. Lo que importa es lo que la gente crea que es. Durante siglos la lanza había sido venerada por los dirigentes más poderosos de Europa. Y para Hitler eso era suficiente para que mereciera la pena tenerla en su poder. y aunque hoy en día es muy fácil despreciarla por todo lo que se cuenta sobre ella, por la mitología y las supersticiones, sigue siendo importante. y los que se tienen y los que se encuentran en su poder. Una familia de California se encuentra atrapada en un incendio y se ve obligada a atravesar con un convoy de dos coches una carretera en llamas. ¡Cenizas! ¡Qué barbaridad! Señor, padre, saca a mi familia de esto. Un periodista que filma el incendio de una pirotécnica tiene que correr para salvar su vida cuando una serie de explosiones desencadena una mortal onda expansiva. Y una mujer queda atrapada bajo un caballo asustado. Pero los equipos de rescate no podrán llegar a ella hasta que salven al caballo de ahogarse bajo su propio peso. No hacía más que repetir. Ocupaos del caballo. Quería que el caballo estuviera bien. Todos estos son vídeos extraordinarios grabados por gente corriente que los expertos analizan para revelar la ciencia que actúa al límite de la supervivencia. ¡Vivos de mi vida!